La vida y legado de Cantinflas En las calles de la Ciudad de México, nació una leyenda del cine, Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas. Desde joven, su carisma y talento únicos lo llevaron a los escenarios del Teatro de Carpas, donde nació Cantinflas. Con un humor fino y una crítica social sutil, Cantinflas conquistó el corazón de México y luego el mundo. Su película, Ahí está el detalle, rompió récords, convirtiendo a Cantinflas en un ícono indiscutible de la comedia. Hollywood lo llamó, y junto a David Niven en La Vuelta al Mundo en 80 días, brilló internacionalmente. A pesar de su fama, nunca olvidó sus raíces, usando su influencia para apoyar a los menos afortunados. Cantinflas dejó un legado imborrable, demostrando que el humor y la humanidad trascienden idiomas y culturas.